Música Muy buenas a todos, hoy vamos a probar un nuevo juego de Android llamado Los Sims Mobile Vamos a empezar eligiendo nuestro personaje Personalizar, pues no nos dejan Dice que elijamos al azar Y que elijamos aquí el nombre Veamos ahí, Rocío Díaz Ahí la tenemos Elijir al azar, Carlos Ortega Vale, ahí lo he cambiado ya todo directamente Y ahora tenemos aquí, cabeza, cuerpo o estilo Vale, podéis ver el aspecto de tu sim Y su personalidad, toca aquí cuanto quieras jugar Vale, muy bien Pues bueno, elegimos aquí el sexo Rasgos Atleta, coquetos, sensato, músico Vale Pues vamos a cogerlo, pues sí, vamos a dejar el sensato por aquí Friki, me gusta también Y este de aquí, creativo Atleta, coqueto Vamos a ponerlo atleta mejor No, no queda activo Y venga Siguiente Espérate, dale un segundo para atrás Cuerpo Bueno, veamos ahí los cuerpos que tenemos Cuchimizaos, ta 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 Vamos a dejarlo así Lateralmente Pagan todas las cerveceras Bueno, tampoco tanto Dirigimoslo así Venga, para atrás Cabeza Bueno, vemos que tenemos aquí un montón de ir a elegir Ojos Ojos Mariz La cara La barbilla Las orejas Aquí tenemos el color de piel Atrás Bueno, en principio vamos a dejarlo así ya Bueno, falta el estilo El pelo Vemos ahí los que tenemos Tipos Todos Los ojos La barbita Falta ahora, va a ver Ropa Pus, pus, pus La vamos a dejar así Pantalones Eso es ya que se vean Lamentablemente Tal cual No te gusta mucho de gilip Tenis De estos Aquí Venga Maquillaje, accesorios Bueno, se le puede poner ahí los pendientes Unas gafas Y marcando aquí para el siguiente Venga, crear sí Parece la dirección correcta Igual debería echar un vistazo dentro Bien, vemos que el juego está en español Con lo cual, mucho mejor Venga Leer carta de bienvenida Querido Carlos Me alegra muchísimo De haber quedado contigo Eres el último miembro de la familia Ortega Te dejo en herencia esta casa Y te ruego que perpetúes el legado de los Ortega Tu tía lejana Patricia Ortega Vale Muy bien Realizar acciones Te hace ganar PE Si acumulas lo suficientes Podrás aumentar tu nivel de jugador Vale Doctor, hay alguien en casa Debe de ser Carlos Yo soy Elvira Mi abuela No sé qué, no sé cuánto Parece que mis nuevos vecinos Van a pasarse de visita Debería ir a decir hola Bueno Vamos entonces para aquí fuera A ver si nos dejamos vernos Ahí está la amiga Decir hola Acelerar Costaría pues Una bonita Bueno Tenemos 50 Podríamos usarla Para lo que queda Pues tampoco Ahí ya está contento Charlar con un Shinn O tocar puntos de relación Prueba Otra interacción social Con Elvira Vale Compartir historias Bueno Esto se ve un poco Que sean los puntos de cansancio De ducharse Hambre Y felicidad Me alegra tanto de conocerte Vamos a intentar aprender Un poco más el uno del otro Vale Has ganado suficientes puntos de relación Con Elvira Para ser su amigo Tocan ella para iniciar Un evento social Vale Cambiar estado A amiga Iniciado evento social Tocan el sofá Para pasar el rato Con Elvira Sofá como Bueno Se ha ido sin Elvira Y vamos a ver Ahí viene Pasar el rato 8 segundos Tenemos que cerrar ahí encima Si no no hace caso Bien Realizar acciones de evento Te otorga puntos de evento Cuantos más consigues Mejor será la recompensa Ahora juega Algo con Elvira En la mesa Vale Jugará Yo nunca Bueno Tampoco tenemos muchos juegos Donde elegir Veamos que la amiga Empieza a tener hambre Tenía la rato acá En Elvira Y hazlo un elogio Elogía al aspecto No se que nos aguanta El evento ha acabado Toca la marca de verificador Para recoger la recompensa Vale Evento social completado Recogemos recompensas Nivel 2 Nueva relación Carlos es ahora amigo Delvira Bien Fantástico Elvira va a ser Una gran amiga Puedes consultar Las relaciones de Carlos En su panel de información Relacionarme con gente Siempre me hará el apetito Si tuviera una nevera Podría picar algo Vale Compra una nevera Para que Carlos Puede acoger Un tentempié Vamos por aquí Ahí tenemos Nevera Jack Mark A ver Donde te ponemos A ti Ahí Perfecto No sé si tenemos alguna cocina No Tenemos aquí esto Que está vacío Y ahí viene la puerta No sé que hay detrás De esa puerta Vale No hay nada Pues nada Ahí te quedas No sé si podemos Crear algo más Cocina Nada Solamente eso Ya está Uno de uno De hecho no nos deja tener más Me pregunto Si habrá algo En la nevera Me muero de hambre Vamos por aquí Tocamos de pie Por lo tanto Estamos haciendo el tutorial Con lo cual Pues no nos van a dejar Hacer otra cosa Hasta que lo completemos Ahí está comiendo La amiga se marcha No Se va a sentar Igual tiene hambre también El otro no limita nada Pues nada Sube ese nivel Vamos Menudo desembolso La nevera Carlos necesita un empleo Para ganar más No sé qué Hay una oferta De empleo En la zona de parque Vale Ese no es español Vale Zona de parque En la cafetería No sé qué No sé cuánto Vale Logro desbloqueado Hola mundo Veamos Veamos ahí la cafetería Desbloquear cafetería Toco en el puesto de cafetería Para unirte a la profesión Cafetería Vale Unirte a profesión Nueva profesión Carlos se ha unido A la profesión Cafetería Bueno Igual si es español A ver Logro desbloqueado Empleo de provecho Ver todos los logros Para ganar simoleones Vale Se llama simoleones La moneda Tienes que completar Un evento profesional Toca en el puesto de cafetería Vamos para aquí Ahí tenemos el puesto Trabajar un turno Venga Curra un poco Iniciando evento profesional Reclamamos Hacemos un café Ocho segundos Veamos ahí Los clientillos Felicidad Pues no está muy contento Le debe degustar el curro Ahora toca en el cliente Con una estrella Para servirle un café Da la cliente Ahora toca en un cliente Con una estrella Para servirle un café Vale Vale Se lo está tomando A por encima de la chapa Que le he pitado De truchón el amigo Venga Algunas mesas están sucias Toca en una Para limpiarla Bueno A ver Esta está sucia Limpiar mesa Los eventos tienen tiempo Para obtener las mejores recompensas Llenar las estrellas de evento Antes de que se acabe Hola Muy bien Requiere una elaboración perfecta Bueno Primeramente Esto se puede limpiar Mira ahí está la amiga A ver Hay que ir a hacer cafés Colcho ¿Dónde está el otro amigo Que estaba jugando aquí? Se marchó Vale Un café hecho ya A ver ¿Quién lo quiere? Vamos a seguir Se está limpiando Vente por aquí Para café al cliente Listos Limpiamos la mesa Contar chiste Hazme otro café Los eventos tienen tiempo Para carros Venga Carlos está ocupado Vale Está completado Eventos Final completado Trabajo un turno Recogemos recompensa Tanto trabajo Ha dejado a Carlos Con el nivel de diversión Por los suelos Toca el botón Ir a casa Vale Pues nos vamos Para casa Bueno Por lo menos Vemos que carga muy rápido Que es algo muy bueno A ver Reproductor de baja fidelidad No es fino ni nada Vamos a ver Ahí te ponemos a ti Ahí encima No se puede poner Ahí encima Tampoco me dejas Ahí te giro No No quería ponerte ahí Quiero que Me lo gires Y que ahora Me lo Me des Ahí encima Tampoco me dejas Ahí ponerte Parece que ocupa aquí Tres huequitos Ahí sí Vale Pues ponlo ahí En la cabeza Algo más Que se pueda crear Toca en el equipo De música y baila Pues nada Ahora vivo en breve Es tener la que ir a descansar Bien Ya estás contento Cada residente con la energía Bajo mínimos Tras toda esta actividad Compra una cama Nos venimos por aquí Vemos ahí la cama Y la cama A ver Acá en lugar con dos dormitorios Vale Pues quiero que me atraigas Vete para abajo chichi, habrá que ponerla aparte y digo ya, pues eso, contra la esquina tocamos en la cama, echarse una siesta, venga, bueno, este tarda un poquito más ya, lo avanzamos esa siesta me ha llenado de energía y me ha dado un montón de ideas, tengo unos cuantos deseos que me gustaría cumplir Bien, vamos a ver qué quiere Toca en un sim que no conozcas y preséntate A ver, a ti no te conozco, petarda Presentación amistosa Muy bien ¿Qué más quieres? Comprar algo de catálogo para tu casa Entusiasmado por la ciencia ficción Vamos a ver Elogiar, contar historia, compartir consejos de ejercicio, hablar de café Tener discusión intelectual 2141 Vamos a poner esto No se puede llegar a cansar la mía y no se puede mandar a paseo Pero, que únicamente deberíamos de comprar, mira, una lámpara Lámpara, pónmela, ahí la esquina Ves, poquito más para aquí Chiquín Y color de este Por ese Vale, venga Vale, eso está también Claro, utilizo todos los deseos Toca aquí Voy a trabajar a la cafetería Pues nada Vete a currar si quieres Vamos aquí para currar Habría que venir aquí al mapita Casa, zona de parque Creo que aquí donde estaba Sí, ahí tenemos la cafetería Vamos a currar Eh Empieza rutinaria Verte un café Rápido Ya tenemos café Pues, a entrenar por aquí Dar lote a clienta Hace el otro Venga Carlos está ocupado Pues desocúpate ya A externo profesional El de ahora motocopía No sé qué podemos construir Profesión cafetería Colgador de Tony Vale, pues nada Vamos a entrar aquí uno Eh, muévete, muévete Es que se me queda allí A ver, ahí la esquina Venga Venga Poner orden Pichim, 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 pichim Voy a hacer un café A hacer un té dulce A ver, curra amigo Rapidez 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 Que se nos van los clientes Hacer un café Y limpieza rutinaria Eso es, bien Recogemos recompensas Carlos ha completado todos sus deseos Muy bien por él Subes de nivel Me siento realizado Pero es como si no se que Vale Elijo una meta vital Fan del café casero Fan del café casero Buen vecino Cotidiar con una amistad O Buscador de amor Coge la mano A un interés Romántico Vale Comprar una máquina de café Para casa Y crear un Mejunje único Venga va Para la profesión Nos viene de lugar Cuando completas una meta vital Recibes una gran recompensa Estoy aquí para ver lo que tienes Fan del café Comprar una máquina de café Para tal Posibles recompensas Tú por aquí Preparar y servir Vale Iniciando un evento profesional Pues nos tocaría otra vez Poneros aquí a Servir cafés Y bueno En principio nada más Se los voy dejando por aquí Nos vemos Chavales